Salve reina y madre, salve dulce amor La más bella flor del jardín del cielo, la más bella flor En una colina con la nieve fría Reposa la noche, la Virgen María Reposa la noche, la Virgen María Salve reina y madre, salve dulce amor El jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor El jardín del cielo, la más bella flor Del jardín del cielo, la más bella flor La malvada mula con sucidos dientes Me comió la paz al niño inocente Me comió la paz al niño inocente Salve reina y madre, salve dulce amor El jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor El jardín del cielo, la más bella flor El jardín del cielo, la más bella flor Salve madre santa, virgen madre del rey Que gobierna cielo y tierra por los siglos sin fin Tengan todos buenas tardes Buenas tardes padre Esta Eucaristía ya es la misa que pertenece a la solenidad de Santa María Madre de Dios La que celebramos el primero de enero Para nosotros es la última misa del año Y vamos a dar gracias a Dios por todo lo que ha acontecido Y que nos dé la fortaleza para asumir aquello que pasó y no quisiéramos que hubiera ocurrido Le pido por favor que se encuentran conmigo, que se sienten un momentito Saben que esta Eucaristía tiene muchísimas intenciones Entonces que ustedes estén sentados para que puedan escuchar por quien vamos a orar Voy a comenzar hoy por los hermanos difuntos Ya que hoy están con nosotros los parientes de Don Alfredo Córdoba de la Hoz Él hace dos meses partió de este mundo la presencia del Padre de Dios en el cielo Yerno aquí de Pachita, esposo de su hija Dios bendiga a Alfredo en la eternidad Que a ustedes les conceda consuelo, esperanza, fortaleza Don Luis Manuel Ortiz García O no, Don Luis Manuel Ortiz Gracia En su aniversario desfallecido, un año más desfallecido Doña Elsa Delgado de Del Villar Gilberto Cerda, el niño Camilo Díaz Granados Pedimos siempre el consuelo para su mamá Doña Carolina Y para sus abuelitos Homaira Pernet y su señora madre Eunice Torres de Pernet Don Rufino Costa Doctor Ramón Gómez y su hijo Ramón Gómez Castro Nicolás Javier Molina de la Hoz María Eugenia Parodimo Villa Jorge Zagar Adames Galo Sergio Bustillo Elodia Sandoval Hernán Navia Henry Canedo Acosta José Antonio Ename Leonor Jacir Jacir Genio Ciudad Costa Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Por los favores recibidos en la familia Oyaga Pérez También por los favores recibidos en la familia de Leo y Marta La familia Guarín Martínez Haciendo gracias por los favores recibidos y bendiciones durante el 2021 de la familia Numa Saad Haciendo gracias por los favores recibidos en la familia Numa Sandoval De su hijo Camila Alberto Leal Pido por la salud de todos ustedes mis amigos aquí presentes Por todos los que han sido benefactores, bienhechores, amigos de esta comunidad y de este servidor Los que me visitan también Dios los bendiga a todos acá Y les conceda Dios que es todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleva un día a su lado a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Vamos a cantar el Gloria Navireño Hoy voy a dar la bendición con el Niño Dios, la imagen del Niño Dios Como bendición de este final del año dos mil veintiuno Gloria canta a los querubes de los montes de mi serenemos suave Gloria a Jesús nuestro Rey de amor Pase en la tierra a los que saben servir a uno Cinco, ocho días, en enero Antes de celebrar en enero la circuncisión de Jesús Imagínense el que hablaba al Padre que servía Los circunciados, los circunciados que son La iglesia fue preso muy bien y digo A nosotros no nos interesa mucho la circunciación de Jesús Nos interesa uno que expresó el nombre de Jesús Entonces, Dios aprovechó la circuncisión Para provocar el nombre del Niño Por el nombre del Bautismo Y segundo Ese día Se le daba una circunciación de la Maternidad Divina de María O sea, María la Madre de Dios Porque Jesús es Dios Eso es como una Un sinodismo de los De los Los mismo griegos de Jesús Si de aquí con la rey Vengo a la cena Vengo a la cena Si Jesús es Dios Y María es Madre de Jesús Y María es Madre de Dios Así de sencillo Madre de Dios Madre de Dios hijo Pero Madre de Dios Segundo Hoy Último día del año Hay una Una invitación A pensar en el tiempo El tiempo que Dios bendice El tiempo que Dios nos dejara en esta vida Para algunos Un tiempo que consideramos muy corto Para otros consideramos que comunicarlo Y eso es muy relativo Usted puede encontrar personas De 60 años Que ella dice Que ella está bueno Que está cansado Que los recoge Y el pueblo es una viejita de 92 años Dicen que ella quiere vivir bastante Y que Dios le dé mucha salud Y ella no tiene todavía 98 años Que ella tiene 72 Que ella trabaja por los 100 años Aquí tuvo una señora que cumplía 100 años La única que no ha acercado a la profesión Era ella misma Ella es el que dio 72 Y dice la gente a los 100 años Y los 100 años Yo tengo 82 años No se lo hace en esta vida Porque el tiempo es muy tentativo para cada uno Que hace Dios hoy con el tiempo A nosotros bendecirnos ¿No? Si ustedes Ustedes Estuvieron en el seminario Conocieron La magnitud de las horas Entonces las horas Hacen una serie de oraciones Que hay que hacer A cada hora del día A cada hora del día El día antiguo eran 6 de la mañana A la hora rima 9 de la mañana A la hora tercia 12 del día A la hora sexta 3 de la tarde A la hora nona 6 de la tarde A la hora víspera Y después venían las cuatro higiles nocturnas De la vigilia de 9 a 12 Las de 6 a 9 La segunda y primero a 15 2 de la tarde 3 a 6 Y la mañana se fragmentaba en ese tipo de horas Cada serando de la escuela Y la iglesia tiene oraciones para bendecir cada una de esas horas para bendecir el tiempo es el tiempo que el niño usted está terminando hoy un año en 2021 yo voy a repetir algo que hice para mis amigos en un video que hice hace poquito les decía miren este año 2021 no ha sido de amor seguro que no ha sido de amor por muchas razones pero es un año en que Dios a ti te ha permitido servir algo a alguien a servir hasta que el cristal lo salva que hace Dios a este año de un testimonio de presencia aquí en la iglesia que vinieron con sus sillas cada día una mejor cada día otra usted viene aquí y todos los alegrados es un servicio que hace en la iglesia se lo salva desde las pioneras de esta parroquia aquí está entonces, ¿pacientes creen que no? a un servicio de verdad por lo menos a mí sobre el programa de servicio se ha sido un caligresa se ha sido un amigo se ha sido un el factor se ha sido un bien hecho no se ha sido el amor y decía yo y a mí como sacerdote le ha permitido al Señor amar y orar son las dos cosas que me tocan porque quiere mucho la gente quiere mucho la salvación de las personas y orar con ustedes y eso lo ha hecho el servicio como un servicio y orar con el que se le ha ido el amigo por el que se le ha dado el marido por el que se le ha dado el esposo por el que y también orar con el que ha bautizado su hijito porque le nació aquel porque se salvó del COVID porque el milagro que lo han hecho etcétera por todo el programa y cuando hemos hecho eso nosotros en este tiempo los Riblio de Dios los Riblio de Dios un año hacia la selección de Jesús los Riblio de Dios nos rediremos todos que estamos de una manera u otra dando las gracias a Dios porque estamos sin virus y porque me está bien muchas gracias a Dios por estar en su presencia, seguramente y también como todos ustedes estamos dando mejores gracias a ustedes que siguen pregando y martirizándose con las cosas por eso, esa revisión que el Señor de allí, ahora de que nada lo que les tiran, lo que les da a ustedes la revisión aronítica que es lo que hace el Señor decir a lo que tú vas a decir al pueblo y el pueblo tiene que hacer, dejarse de decir que ustedes tienen que hacer de decir muchas veces la gente dice Dios te bendiga pero la gente dice no, acepta la revisión la gente que confiere la revisión que Dios te cuide, que Dios te ayude, la gente dice que Dios no, yo la dije nada, la gente dice aunque dice eso, está reemplazando la revisión que puede esperarse esa persona que ustedes acepten eso también cuando la gente dice el otro, yo te quiero mucho te vas a ver, te quiero a nadie enseguida, si, ya no solamente hay que ser bendito, hay que dejarse de decir hay que dejarse mal, dejarse querer y todas estas cosas que nos pasan duras o bonitas hagamos como María cuando los pastores llegan allá por tarde de él María dice todas estas cosas las guardaban en su corazón meditando su significado meditando la meditación es diferente de lo que dice tienes que rumiar eso o tienes que ir conjuntando con la almohada la almohada te va a decir esto, mete un ampago y cándale la funda que está sucia eso la almohada te va a decir si habla con la almohada usted tiene que meditar y la meditación tiene dos personas usted y Dios lo que está ahí la meditación María meditaba estas cosas guardándolas en su corazón y así que hay que hacer las cosas que pasan durante este año señor que hiciste tú conmigo que le hiciste que pasara a él que hiciste tú conmigo que hiciste que lo hiciera a él o que le hiciera otra cosa y le hiciera es que meditarme el corazón con Dios no como el raciocinio según las estadísticas y el día de la más clara ahora porque lo hice tras negocio y lo hizo y lo mejor eso usted se va a dar para la vida mediten las cosas en su corazón guardan en su corazón y que va a suceder si yo no voy a suceder algo bonito ya voy terminando con eso también se me ha gustado este material de los pastores porque como yo tengo una idea de los pastores del evangelio y los pastores de los ovejas son personas que tienen que ser como muy vivaranchos como muy astutos como muy vivos como muy tramposos pero eso es que eso está en nada pero eso es los pastores los pastores ellos van y dicen vamos a ver si el que trata los dijeros de los ángeles y van como con curiosidad como a ver si es cierto o no con la actitud como de sacadillas como puedo estar seguro y yo vamos a ver ellos llegan y cuentan y cuando salen dicen que salieron dando gloria a Dios por todo lo que han visto y oído ellos han dado gloria a Dios junto con los ángeles allá junto cuando les anunciaban estos pastoresitos van y ven al niño y con el contacto con María porque ella es la que preparó el signo con todos los niños envuelven en pañales con toda la pesadera como los ángeles dijeron que María era la que hizo ese signo ellos salen dando gloria a Dios yo digo esta cosa salen diferentes salen distintos que bonito que nosotros cada Navidad llegáramos a la Navidad porque íbamos cargados de cansancio de daño de la fatiga lo que pudo haber si esto fue lo que no conseguimos lo que nos robaron lo que perdimos lo que nos dio la enfermedad que tuvimos y saliéramos en la Navidad distintos saliéramos en la Navidad dando gloria a Dios y bendiciendo a Dios entonces ya bien ve porque esto es lo que pasa con los pastores y si me acuerdo se lo repetiré el día de la de la de trifanía que por cierto ya es prácticamente pasado mañana que es de trifanía los pavos por donde llegan por qué camino llegan los pavos los pavos llegan por el camino de Rodes el camino de la maldad y de negros porque los pavos que los matan verán y por donde se van los pavos a su tierra dice la escritura por otro camino entonces también no debemos pedir la Navidad llegar a la Navidad por un camino y salir por otro camino un camino mejor un camino diferente distinto un camino más hierro de esperanza un camino más hierro de luz porque hemos tenido contacto con la encarnación de Cristo eso lo produjo la Virgen María y con ellos esa madre de Dios que nos dio a su hijo y como dicen en algunos cantos María nos entrega a Jesús un niño gordito bonito cachetón según las imágenes de Dios un niño como peludo siempre en el interior que es una cabellera una melena no sé lo que son todos los niños de Dios que nace los niños son calvos casi siempre bueno será que nació así entonces un niño Dios bonito y nosotros a esa madre dormimos con sus brazos la piedra que tiene un esqueleto prácticamente de su perdonada pero dormimos morir en la la muerte de San Mísima pero con todo eso ella nos sigue amando que sabía que esa es la misión de su hijo dolorosísima pero de Dios que no iba a ser y ella no iba a ser que impidiera esa misión así que acojamos en ese corazón de esa madre de Dios que nos acompaña durante este próximo año 2022 quien necesitamos consuelo dejémonos con su edad de la vida quien necesitamos esperanza dejémonos llenar de esperanza que llaman esta vida que es la esperanza quien necesitamos compañía que necesitamos apoyo que necesitamos impulso ánimo pues ella tiene esas cosas todas porque las tiene todas porque tiene a Jesús y quien tiene a Jesús lo tiene absolutamente todo alabado sea conferencia alabado sea para siempre de pie en manos que estén el Padre de Dios Todo Poderoso Creador de la Tierra si creo creen el Hijo de Dios de Jesucristo el Hijo de María si creo creen ustedes en el Espíritu Santo de Dios y en su obra que es esta amada Iglesia Cristiana Católica si creo digan todos conmigo esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de protestar en Cristo Jesús nuestro Señor en Cristo Jesús nuestro Señor amén amén bueno son de los fieles porque esto calentía es la calentía de la solidaridad porque va a ser tu corazón en el momento vamos a dar razón en el corazón mirándose atrás hacia el pasado hacia el día y no terminamos pidele perdón a Dios pidele es un proceso que le mande a sumir lo que ha pasado un día pasado presente al Señor su dolor o su acción de gracias que le tenga en el corazón eso es lo que le sigue el Señor a la voz y digamos todos Padre de amor escúchanos Padre de amor escúchanos ahora es un momento que va a ser la oración por el año que se abre antes de nuestros ojos y en muchas partes del mundo está en el 2022 por el cambio horario pidele al Señor por aquello que usted quiere para este año 2022 que necesita que le hace falta que espera Padre de amor escúchanos Padre de amor escúchanos Padre celestial tú sabes lo que necesitamos antes que te lo olvidamos por eso te pedimos por estas oraciones que están en el corazón de tus hijos tuyos y las cosas que no nos arreglen ni a pedir que tú sabes que nos conviene a nuestra felicidad que arena y para la cultura eterna que nos lanza te pedimos por lo que se pudimos vivir reina por los siglos de los siglos Padre de amor pueden acercarse Learner Judicial Adelante al pueblo María tu pueblo te vino y va tienes morir y hermosa como el sol brilla tu mar Dios al pasar con tu lado Toda la gracia de Dios Hijo del pueblo María Nadie del esposo amor Para siempre en sentimiento Jamás esperas a Dios El molín y la semilla Que nos da el salvador Salve, oh Señor de la gracia Salve, oh Madre de Dios Hijo del pueblo María Madre de Dios, oh Dios Oren hermanos conmigo Para que nuestro sacrificio Unido al sacrificio de Jesucristo Sea a agradar de Dios Padre de todo poderoso Que el Señor reciba en sus manos Este sacrificio Para la gloria de su nombre Para que proviene de toda Su santa iglesia Oh Dios, que das comienzo y perfección a todo bien Con ser que nos alegamos en la solidaridad de la Santa Madre de Dios Que así como nos gloriamos en la primicia de tu gracia Podamos usar también su plenitud Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con usted Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado a ser del Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Darte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Alabando y bendecido En la solidaridad de Santa María Siempre Virgen La Madre de Dios Porque ella concibió al único Hijo Por obra del Espíritu Santo Y conservando la gloria de su dignidad Hizo recalcés sobre el mundo de la luz eterna A Jesucristo nuestro Redentor Hoy los ángeles del cielo cantan a tu majestad Permítanos pudiernos a tu voz Cantando a la alegria de mi ¡Gracias! 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 El Señor, mi Dios, y con la alabanza, en el poder, el honor y la gloria. ¡Gosana! ¡Gosana! ¡Gosana, oh Señor! ¡Gosana! ¡Gosana! ¡Gosana, oh Señor! ¡Gosana! ¡Gosana! ¡Gosana, oh Señor! Santo es, de verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Santifica que nosotros nos sufrimos con el curso de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros el pueblo y el sangre. Este es un muy amado Hijo Jesucristo, cuando Él va a entregar su vida con nuestra pasión. Están a la mesa con sus discípulos, como el Padre en sus manos. Le dio gracias, le bendí por la gracia, porque lo diciendo es, Toma y come todos ellos, porque esto es un pueblo, que será entregado por vosotros. Señor mío, y Dios mío. De mismo modo, ha acabado la escena, como él le estaba diciendo también. Le dio gracias, con la legalidad de misión. Le pasó a sus discípulos diciendo, Toma y representó los de él, porque éste se dedica a mi sangre, sangre de la vía, sangre de la eterna, que se ha armado por vosotros y por muchos, al perdón de los pecados celestos, en conmemoración mía. Señor mío, y Dios mío. Este es, hermanos, el estar amén, por el monstruo de la fe. Anunciamos tu muerte, programamos tu preso de Dios, el Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos este memorial, en amor al que es su deseo del tu hijo Jesucristo. Ofrecemos el pan de la vida, el cae de la salvación, y te damos gracias infinitas por lo que nos hiciste dignos de estar en su presencia, celebrando la Eucaristía. Te pedimos unir desde el Espíritu Santo que nos compre en Navidad, a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas, Padre, a tu presencia peregrina, al Papa Francisco, a los padres de Pablo, a los convictos, a todos los pastores que con fe venan, por tu urbano, y ahora hasta la perfección de la Alcaldía. En esta tarde, en este último, día del año 2021, representamos a sus hijos difuntos, Don Alfredo Córdoba de la Oso, Luis Manuel Ortiz Gracia, Elsa Delgado de los Villanos, Humberto Cerro, y niños amigos de los canales, Omaira Fernández Torres, Vicente Torre, Alberto Cordé, Cofino Costa, Doctor Ramón Gómez, y Doctor Ramón Gómez Castro, Nicolás Javier Polícan de la Oso, y Eugenio Movicar, Jorge Salao Adámez, Carlos Benio Eustílio, Que lo di Сandoval de Mal, Alcaldán, y la gente de la Oso, a José Antonio Hernández, el honor nacido y geniocio Gabriel Eduardo Mapoya, como supuestamente Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo a todos nuestros hermanos y juntos a mí de los padres en la congregación de los de la Iglesia de misericordia de todos nosotros, de todas las familias que le dan gracias, de misericordia especialmente de una manera que el profesor Francisco Armas, de misericordia del Señor de las familias María Capérez, Numa Zahar Rosillo Pascaro Juanes Martínez de misericordia de Rolteberia, de Alexandra y Lesney de misericordia del Señor del pueblo Mario de Caramaria de la familia de la familia Ramón Moreno de misericordia de familia con Espeña Carmen de la familia de la familia Acosta de Julián y Carolina de la familia Ahumada Cerque de la familia de la familia Huomo de la familia Buenaga de Don Roberto Martínez de Curirio y Peca de la familia García de la familia de la familia García de la familia de la familia de Don Luis Fernando de Guzmán y de Alberto de misericordia del Señor de todas las personas que nos piden para su única sesión que todos los que han sido en este bien factores bienesores, amigos durante este año quienes amamos y quienes nos han amado así como María David y Fienfierta bienaventurada, su esposo de la ciudad de San José los apóstoles y mártires de San Juan María, bienvenido su patrón, merezcamos por tu hijo Jesucristo, con la vida eterna y cantar tus herabanzas por Cristo, con el a ti Dios Padre impotente, matidad del Espíritu Santo todo por toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Así será bien Amén Así será bien Amén Así será bien Amén Amén Así será bien Amén Amén Porque somos todos hijos de mi compadre hijos de la misma madre de la vida. Hermanos, todos en el cuerpo mayor de Jesús somos una verdadera familia y vamos a cumplir de ser. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino a hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos resisten en la tentación, libre a Dios de la humanidad. De todos los males, líbranos, Padre de bondad. Concedemos paz en los días para que, ayudados por tu amor en el sector, nos veamos libres de pecado, protegidos de todas perturbaciones, mientras esperamos, dando maravillosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y yo es el reino tuyo, el poder y la voluntad, por siempre el Señor. Señor Jesús, te dirigiste a tus apóstoles, la paz es de un paz que estoy. No vean nuestros pecados, sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, concedenos paz, unidad. Tú que eres reina, con los hijos de los hijos. Amén. La paz de Cristo es de y con todos ustedes. Y con su Espíritu. Repárense de la paz unos a otros. Amén. 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 En la Eucaristía, en la Santa Comunión está Cristo Jesús, Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo, y aventurados ustedes han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, que nos pedimos de tres en mi casa, que nos da una palabra de Dios para sanarme. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Amén. Gracias por ver el video de San José, a la señora Marta, a la gente de la Comunión, a la señora Marta y a la gente de la Comunión. Gracias. 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 Mira la sangre a ti, cariño, sin ello de esta palabra. Por Jesucristo, Maestro Señor. Amén. Concedes en el descanso eterno, grite para ir contra la cruz perfecta y con amor. Todos nuestros hermanos juntos. Alfredo Córdoba, Luis Manuel Ortiz, Elsa Dillado, Alberto Cerca, Camilo Díaz Renados, Omaí Arberdén, Luis Torres, Rocío Costa, Ramón Gómez, Ramón Gómez Castro, Nicolás de Morina, Aldergenia Marodi, Jorge Sagar, Carlos Sérgio, José Antonio Námen, Leonardo Mací, Peña Ocío, Gabriel Pedro Arbacoa, Juan Agosta, Luis Arbón y Agas Padres, Luis Arbón y Agas Hijo, Jorge Mínica Misericóndo del Muda de Dios. Descanse en paz. Vamos a recibir la bendición propuesta por el Señor, con el envío de un buen transmisión aromítica desde el cristiano y el principio de Dios. Mañana tendremos Dios mediante la Galicia, 5 de la tarde y 6 de la tarde. Y ahorita a las 7, pues, el mando en esta misa, y mañana apagamos la misa, la generación de las de la vida. El cielo esté con ustedes. Y con su Espíritu. El Señor los bendiga y los proteja. Amén. Amén. Ilumine su rostro sobre ustedes y les tenga misericordia. Amén. Juega sus semblantes sobre ustedes y les conceda su paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda su dedicado a ustedes sobre sus hogares y familias y permanezca para siempre. Amén. Con la bendición de María Santísima, Madre de Dios, vayan todos en paz. Tengo gracias a Dios. Feliz año para todos. Gracias a Dios, Padre, igualmente. Amén. 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 Amén.